¿Sabías que hay pinturas de Caravaggio, Van Gogh o Turner con un pequeño secreto mexicano escondido? Déjate lo cuento. Esta historia nos remonta al siglo X, específicamente con los pueblos chontales del sur de Oaxaca, quienes descubrieron la forma de pintar sus telas con un color rojo intenso al que llamaban nochizli, que significa sangre de tuna. Este color lo obtenían de las cochinillas que crecen en los nopales, un color que tiene la propiedad de ser muy intenso y de no degradarse ni borrarse fácilmente a pesar del tiempo. Este color que era tan raro y preciado fue descubierto por los españoles en el proceso de conquista y además vieron una fuente de ingresos muy importante, y es que el color rojo representaba a la realeza, a la aristocracia y a la iglesia de Europa, pues significaba poder y riqueza, por lo que los retratos de las élites están llenos de este color de origen mexicano. Pero si quieres saber más detalles de este color y de su historia te invito a ver el video que tengo aquí abajo, es un video más largo donde cuento más sobre la grana cochinilla, ahí nos vemos.